Aquí pues, como vean, hay una gran cantidad de tierra que junto con la basura forman un tapón en cada uno de los espacios de la cuneta. La parte que tenemos complicada es la parte de la calle Roosevelt, que tenemos un tapón en el justo medio de la calle y saliendo ese tapón vamos a lograr desatorar toda la cuneta. Esta cuneta quiero decirle que se conecta con la que está cruza por la Merced y va para el barrio La Cruz. Entonces la idea es no tener esas acumulaciones de agua que en este momento tenemos en las cunetas y darle mayor salida al agua lluvia que cae sobre la ciudad, ¿verdad? Pero la cantidad de basura y la cantidad de arena que se ha acumulado pues está generando los tapones. El trabajo es arduo, los muchachos pues no han parado y ahorita decidimos traer esta retro y la volqueta para hacerlo de manera más rápida. ¿Esta tierra, Luis, ha estado dentro de estas cunetas? Todo esto estaba dentro y lo que vamos a lograr con esto es que en lugar de tierra la cuneta va a agarrar agua, pues por eso rebalsaba y aquí por la esquina se hacía una gran... ¿Puedo hacer un acercamiento, por favor, Luis, si nos acompaña? ¿Vemos en este momento la cuneta saturada en su totalidad de agua? ¿De agua? ¿Esto es lo que tenía la tierra? ¿Esto es lo que tenía? ¿Quiere decir que si se produjeran más lluvias en la ciudad esto podría colapsarse? Sí, de hecho ya se formaba un charco ahí en la esquina, que es lo que estamos tratando de evitar. Una vez que quitemos ese tapón de tierra que tenemos bajo la calle Roosevelt, vamos a poder evacuar la cantidad de agua que está acá arriba. Bueno, estuvieron más temprano por el cementerio general. No, estamos en el cementerio, son varios frentes, mire, a las seis y media, siete de la mañana atacamos lo que es el puente Sol Naciente y toda esa parte que se ha convertido en botadero de basura, ya tenemos identificados algunos coches y vehículos que vamos a hacer las investigaciones para poner los correctivos necesarios. En este momento también se está limpiando la parte del cementerio, la cuneta del cementerio, que le estamos sacando tierra, sacando basura y estamos haciendo una limpieza en la parte posterior del cementerio para dejar limpio y lograr que el agua que cae sobre la ciudad fluya de mejor manera. Bueno, cabe destacar que son indicaciones precisas de parte del alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, quien ha tomado esta determinación, como tiene que ser y como lo ha hecho todos los años, de dar limpieza y dar una mejor imagen, sobre todo, a la ciudad. Las quejas por este tipo de situaciones habían sido muchas. Sí, la orden es llueve, truena o relampaguee, no paramos, este es el tercer día y además ha dado la instrucción que en los días posteriores queden algunos vehículos, algunas volquetas, también dando atención a aquellos lugares en que se quedó una cuadra, que no pasó por cierto lado y van a quedar a las cinco volquetas con personal, evacuando los últimos puntos donde se ha quedado basura acumulada. ¿Cuáles son los puntos más críticos, Luis? Como son varias cosas que estamos haciendo, este es un punto crítico en cuanto a la limpieza de cunetas, nos ha llevado más tiempo que otra vez. Por la circulación de carros también. Por la circulación de carros, el tránsito, pero también por la cantidad de tierra que hemos encontrado acumulada, que con la basura hace un tapón bastante sólido y eso es lo que nos ha provocado, digamos, nos ha consumido más tiempo, ¿verdad? De hecho, si usted ve allá al fondo, los muchachos están tratando con varilla de desaturar. Una vez que desaturemos el tapón, esta agua va a fluir para abajo. Bueno, cabe destacar, nos acercamos un poco, que la precaución de los ciudadanos que conducen un vehículo, está cerrada la calle que viene de la esquina antes del Registro Nacional hasta la Vicente Williams, hasta la despensa, se mantiene cerrada porque se están llevando a cabo trabajos de limpieza en las cunetas ubicadas en este punto. Es lo que ha indicado el alcalde Quintín Soriano, se está cumpliendo a cabalidad, le ha dado a usted, pues, este trabajo para que pueda coordinarlo y para cuándo se haga de completo de un todo. Bueno, hoy se suspende la actividad del operativo, fueron tres días. ¿Van a finalizar con todo esto? Estamos ya sacando la tierra, esperemos lograrlo, para eso estamos, llueve, trueno, relampaguee. Tenemos que continuar hasta desaturar ese pedazo de ahí y igual los otros puntos. Este ha sido un trabajo de equipo, yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer todos los recursos que ha puesto a disposición la alcaldía para hacer este trabajo y el equipo de trabajo que arduamente ha estado, ha estado, sí, como ve, ahí está saliendo, ahí está, estamos tratando de desatorrar y ahí vienen las bolsas, mire, esas son las bolsas, es un tapón de bolsa que está en medio de la calle. ¿Toda la obstrucción que tiene es producto de basura? De basura, acumulación de tierra, pero están logrando, están luchándolo y en algún momento va a desatorar y va a fluir el agua. Perfecto, muchísimas gracias Luis Cuello, quien es en este momento el representante de la alcaldía de Choluteca, puesto que le ha otorgado para esta supervisión el alcalde Quintin Soriano y se está haciendo de manera completa. Lo que se pretende es, saluda a doña Patti Díaz que está por allá, porque solo le enfocamos un poquito para que salga doña Patti, vecina desde hace muchos años, ahí está ella, la quiero mucho a doña Patti Díaz. Bueno compañeros, con este informe retornamos a estudios principales.